Mi corazón sonó como un trueno 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 Preguntale a la noche si has visto alguna vez Dos pieles abracéndose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quédate este amor Contigo estaré Dejanos mirar Los cielos sonó No hay muerte en el mundo que consiga pasar Una historia de amor Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también El... 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 Nosotros demostramos Todo lo que ustedes quisieran ser El team ultrasonico El team ultrasonico Para que vos te piquees Esto suena candeloso Claro, DJ Gabriel Jiménez DJ Paul Reina El panita de Anzuategui DJ Rodri El del paveo total DJ William Muñoz Wilson Muñoz Y los demás tienen que volver a nacer Señores, que enloqueció mi abuelo Que el soltero entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Y escrito en letras grandes no se acepta un rezo entero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Y escrito en letras grandes no se acepta un rezo entero Que cara más bonita tiene esa línea Que cara más bonita, mi verdad Que cara más bonita yo quisiera elaborarla Que cara más bonita no se debe elaborar La conocí en la taberna, la vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente contigo Subimos a un viejo puerto los dos Hasta el alma los quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Wilson Muñoz Creando imágenes Creando imágenes Que definen lo que somos En alta definición Al lado Justo al lado Vive La que me tiene desquiciado Ilusionado Tranochao Tratonao Amorrao Amarrao Vuelto a loco Y emperrao Para este sueño Le he sacado Y ahora la tengo De vecino Y por qué se está viviendo Justo al lado Al ladito Ahí mismito Justo al lado Al lado Justo al lado Vive La que me tiene enamorado Abovado Amemao Alelado Abatonado Amarrao Hecho triste Agarrao Milanao Con fejada Y nada Tengo de vecino Y por la gracia Está viviendo Justo al lado A la vela A una casa Justo al lado Aminamina El negro No puede dormir Las chicas Delica Aminamina Eh eh Huaca huaca Eh eh Aminamina Sangale Wa Ah no Ah ah Aminamina Ete Huaca huaca Ete Saminamina Sangale Wa Anahua Pa Chango Ete Changos Ete Saminamina Sangale Wa Anahua Ah ah Aminamina Ete Huaca huaca Ete Saminamina Sangale Wa Anahua Pa Pa Aminamina 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 Y así le decían Mi mujer ya me está consumiendo Se suye comer, comer en mis sentimientos Comer en que está cayendo Comer en que está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Alerta Nuestra producción es sin mezclas Habla por sí sola Escucha el film ultrasonico Por una lágrima de amor, de amor fingido Ya la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profundo a su mirada Ya no lo pude aguantar Hora que rico Mageo, maileo, maileo Marela, maileo, maileo Marela, maileo, maileo Marela, maileo, maileo Está descartado Roderick, Williams, Muñoz Gabriel Jiménez Paul Reca El DIN Ultrasonico Si no los cosas tú, hay que verlos que soy yo Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Aquí soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Noche sin ti, ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Wilson Muñoz Creando imágenes que definen lo que somos En alta definición En alta definición Wilson Muñoz Ven que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es una voz tan grande Que rebosa mi corazón Quiero que nuestros sueños se vean Acabados por lo que ha pasado Vamos juntos de la mano A luchar y alcanzarlo apenas fijado Yo te veo indiferente Como el resto de la gente Yo, tras este amor vivido Soy juguete de tu olvido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu aliento Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Vamos a ver con leche, mamá, vamos a ver con leche Vamos a ver con leche, mamá, vamos a ver con leche Este, 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 es el, es el nombre En, 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 en toda Venezuela DJ Gabriel Jiménez DJ Rodri DJ Paul Reina DJ Williams Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Yo lo que me hice, yo daste el nigga que te puso a bailar Y gritaron ¡Aleluya! Yo bailo con tu jeva y yo bailo con la suya Un homenaje a Selena Green de Miri, Miri, Mamba La gente que no baila entonces que se talga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra No te mando pa' la... Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Asciende el paso del que se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Asciende el paso del que se cae Fua, 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 fua Uno, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es hora de bailar ¡Berenje! Es hora de bailar ¡Berenje! No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Porque la fiesta está buena y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Porque la fiesta está buena y la gente pide más La fiesta está buena y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Pero no pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar No, 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 no. Imagínate, yo te estoy queriendo, que mi amor por ti, se encuentra creciendo, que jamás a ti, te podré olvidar, que tu bella sonrisa, me la puedas mostrar, tu amor me consuela, me desveja mis venas, somos dos ondas de río, somos dos ondas gemelas, somos un volcán, de pura pasión, en las noches de estrellas, porque si hay amor. Nunca pensé que podría pasar, el amor que siento, por ti muy adentro, es el amor que no tiene final, y que tu me entregas, con todo tu cuerpo. Hola mi amor, sabes que te habla, que a mi me enamoro, con bonitas palabras. Si soy yo, el mismo, tenía ganas de hablar, y decirte que aún tengo ganas de besarte. No se puede. ¿Por qué? Yo sigo sincero, tú sabes que te amo, y también que yo te quiero. Mentiras, mentiroso, conocí tu otra mujer, y fue algo bochornoso. ¿De qué hablas? Te digo que no sé, sinceramente, tener otra mujer no me pasa por la mente, te lo juro, porque nunca me ha pasado, cuando te conocí, yo me sentí afortunado de tener tu amor. Si me entregas tu cariño y tus brazos, yo me siento como un niño, cometí un error, sé que voy a pagarlo, ahora te pido perdón, pero tú lo estás pensando. Te robaste el corazón, ay, 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 te pido perdón, ay, 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 devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor. Te robaste el corazón, ay, 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 devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor. Vuelve, ay, amor, vuelve, corazón, ay, amor, vuelve, corazón, vuelve, ay, amor, corazón. Muy bien, muy No sé cómo ni cuándo, baby, pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he encontrado Solo quiero llegar allá donde tú estás y para poderte amar ¿Qué tal mi amor, amor? El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte, tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá, dime si eso no es urgente Solo quiero llegar allá donde tú estás y para poderte amar Rodel Williams Muñoz, Gabriel Jiménez, Paul Reina, Wilson Muñoz El Team Ultrasónico, el Team Ultrasónico Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me quieres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiendo, te parto el pepueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Ya basta aquí, payada, ya pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash Dinero sucio Magic One knows That's all that you do So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Y que tiene Ultrasónico Y que tiene Ultrasónico Y que tiene Ultrasónico Ya mi voz no dice nada Canto y siento un gran dolor Ahora cantan los niños Los niños de Venezuela No más griegas No más drogas No más salve Y no más muerte Más esfueros Más trabajo, más amor, y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz está dormida Ahora cantan los niños, los niños de la Argentina No más guerra, no más drogas, no más hambre, y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión Ya mi voz está en tinieblas, ay mi voz se encuentra en sombra Ahora cantan los niños, los niños de mi Colombia No más guerra, no más drogas, no más hambre, y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión Paz Más escuelas